Música Hablaremos del cura del trono con mancuernas en más cantidad. Con este ejercicio buscamos localizar el trabajo en lo que es la porción corta del bíceps. Como sabemos, el bíceps es un músculo que es bíceps, pero tiene dos cabezas, vale la porción corta y la porción larga. Ambas cabezas se insertan en el radio, en la tuberosidad bicipital, que se encuentra próximo a la cabeza del radio. Y en la parte superior se inserta la porción corta en la apófisis coracoides, a esta altura del hombro aproximadamente, y la porción larga pasa por fuera, por un canal que se llama la corredera bicipital, y se inserta dentro de la articulación del hombro. Sobre la cavidad de la midea, que es la tuberosidad superior de la midea. Entonces, la porción corta del bíceps trabaja más, si yo llego el brazo hacia atrás, logro generar más tensión en dicha porción, y aumento del trabajo en esa zona del bíceps. Entonces, para ejecutar este ejercicio utilizaremos un banco inclinado, aproximadamente a 60 grados, y vamos a ejecutar el ejercicio para demostrarlo. Nos colocamos con la espalda apoyada en el banco, la cabeza hacia atrás, las manguanas siempre deben permanecer con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Vamos a buscar una contracción máxima del bíceps, sin adelantar el codo, mantenemos el codo bien atrás, la parte superior del brazo debe permanecer vertical en todo momento. Flexionamos, contraemos el bancho de los bíceps, y luego buscamos la extensión completa del brazo otra vez. Siempre debemos realizar el movimiento con una mano, completar el recorrido, y luego iniciarlo con la otra. Ahora, debemos evitar en todo momento, cruzar las manguagas en el aire para evitar balancear la carga. Tomamos aire, lo alargamos cuando contraemos el bíceps, y tomamos aire cuando estamos abajo. Mantenemos el abdomen apretado para pegar la zona del bíceps al banco, ¿vale? Y es muy importante lo que dijimos al principio, el hecho de mantener las palmas de las manos mirando hacia adelante. Ahora bien, ¿por qué debemos trabajar este ejercicio con la palma de la mano siempre mirando hacia adelante? El bíceps tiene dos funciones, una de ellas es la tensión del codo, la otra de ellas es la suspiración, o sea, la acción de colocar la palma de la mano mirando hacia adelante o hacia arriba, así que con el codo flexionado. Entonces, el bíceps está en contracción máxima, cuando la mano está, la palma de la mano está mirando hacia arriba. Como el bíceps se inserta en el radio, que es el hueso que va por fuera en el antebrazo, y es el hueso que gira cuando yo giro la mano, ¿vale? Al girar la mano, estoy alejando los puntos de inserción del bíceps, los estoy alejando. Por lo cual, el bíceps pasa de estar contraído a estar estirado. Se ve claramente cuando yo giro la palma de la mano hacia arriba, sin haber cambiado el ángulo del codo, como el bíceps se contrae, y cuando yo giro la palma de la mano hacia abajo, o la pongo en posición neutra, como se destina el bíceps. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo trabajo con la palma de la mano en posición neutra o hacia abajo, le voy a transferir mecánica a un músculo que está debajo del bíceps, que es el brachial, brachial anterior, el hermano brachial anterior. Este músculo, al insertarse en el cúmito, no le influye para nada que la mano haya girado. Entonces, se hace cargo de realizar el movimiento cuando el bíceps se ha relajado. Si yo quiero concentrar el trabajo en el bíceps, debo de mantener siempre la palma de la mano hacia arriba para mantener la tensión en todo momento en el bíceps. Con lo cual, cuando estoy bajando, voy a notar que la tensión va a ir en aumento en todo momento mientras que yo esté trabajando con la palma de la mano hacia arriba. Si yo giro la mano, noto que cuando bajo, la tensión en el bíceps disminuye y que cuando vuelvo a colocar la palma hacia arriba, aumenta. Para mantener tensión en todo el recorrido, nos vamos a concentrar entonces en trabajar siempre con las palmas de las manos hacia adelante. De esta forma, lograremos una mayor congestión muscular al realizar el trabajo con esta técnica que acabamos de describir. Entonces, otra cosa importante es siempre que estemos apoyados con la espalda del banco, apretar con la torre para que la zona de un bar permanezca siempre pegada al banco y no realice un movimiento de impulso de la carga propiciado por el movimiento de la mano. El objetivo de realizar este ejercicio en un banco inclinado a 60 grados es provocar un alejamiento del punto de inserción en la porción corta del bíceps. Logramos de esta forma, al colocar el brazo por detrás del cuerpo, alejar el punto de inserción distal del bíceps del punto de inserción proximal en las puces corajóides. Con lo cual, generamos en esta porción, en la porción corta del bíceps, una mayor tensión. Para que esa mayor tensión permanezca durante toda la ejecución del ejercicio, debemos mantener continuamente los codos atrás. Con lo cual, si adelantamos el codo, si llevamos el codo hacia adelante, provocaremos una disminución de la tensión del bíceps y un acortamiento del brazo de parada, produciendo así notoriamente la carga. Para que la carga sea máxima en todo momento, el codo debe permanecer detrás. La parte superior, la parte que va desde el hombro hasta el codo, debe permanecer siempre totalmente vertical. De esa forma, lograremos concentrar al máximo de trabajo en dicha porción del bíceps, lograremos trabajar todo el tiempo con la máxima carga posible y obtendremos los mejores resultados, tanto a nivel de congestión como a nivel de fuerza. Gracias. Gracias.